¿Me escuchan o no? Por eso se escucha como el pico ¿Cómo? ¿Cómo se escucha? Por favor, hombre Qué jugado Qué ordinario ¿Cómo se escucha tan mal? Amarilla Amarilla, casi roja Se sigue escuchando Amar Freddy Mercury Preguntaba si la anterior a esa No puedo ponerla toda al mismo tiempo Freddy Mercury Lamentablemente no tengo ese superpoder todavía El verga larga Oye, por favor, ahí se pasaron ya En serio No se pongan así Pero después me van a retar Estas clases ya han grabado ¿Qué pasa si mi jefe va a decir a ver esta clase después? Una más y corto el audio Recuerden que estamos en clase Yo estoy en mi domicilio No te puedes ir a barrer arriba, mamá Te lo pido de buena manera Porque ese profesor es Jodido Me ha gustado el término Jodido No me había pasado nunca Se me duermen en clase Pero en la cama no se me había dormido nunca Coloque, compacta mi pantalla Por favor Oye, Tomás Tomás, puedes salir de mi clase inmediatamente, por favor ¿Quién es que no escucho ni una wea? lo que habla este huevón no, si el huevón del profe está señorita Andrea así que no se preocupe así que está bien y luego te pide que subas las tareas a la plataforma y no lo checa y te dice, no, pues es que tienes porque no lo subiste y le enseñas la evidencia y ahorita lo corrijo, es como de a ver, o sea, tu trabajo es checar lo que yo subí, no sé por qué me pone cero me choca ¿Quién más se integró a la Rosa Meltroso? dice acá, ¿quién es Rosa Meltroso? no la tenía acá en el grupo no está ella, Rosa Meltroso aparece aquí un nombre Rosa Meltroso ay, ya es una broma, ya por Dios ya mire que son, ah dice Robinson que para agarrar los micrófonos al F4 vamos a ensayar al F4 como así eso es falso la tercera fase va a ser el aumento del pene va a ser el aumento del pene y en el vello púbico y ahí va a producir la eyaculación precoz y en la niña Daniel Arturo Herrero sí, profe ok, no te entiendo ¿por qué dices por D? no, es un XD ¿ah? es un XD ¿XD? perdón, me pierdo ¿qué significa? que como un XD ¡Gracias!